Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación del decimosegundo Congreso Mundial de Medicina Fetal que tiene lugar en Marbella en estos días, desde ayer domingo hasta este próximo jueves. Y vamos a dar cuenta de las características que tiene el Congreso para la Ciudad, el trabajo que se ha hecho para poder traerlo a Marbella y cómo este tipo de actividad está contribuyendo a reforzar el papel de Marbella dentro del ámbito del turismo médico, del turismo congresual médico, habría que decir. Quiero recordar que ya hace una semana y pocos días tuvo lugar en Marbella el Congreso Europeo de Radiología Esqueleto Muscular y hoy presentamos un congreso que supera en cifras el congreso que presentamos hace una semana y media. Ya ese congreso era importante, estábamos hablando de la presencia de unos 850 congresistas en Marbella y el que presentamos ahora, que ya digo, empezó ayer y se prolonga hasta este jueves, congregan la ciudad a 1.800 asistentes más los acompañantes. Esto es una cifra muy importante que además hay que poner en su justa medida, si tenemos en cuenta que algunos de los participantes que a última hora se han inscrito para el Congreso están teniendo problemas para encontrar habitaciones estos días en Marbella. Con lo cual, esto por una parte refuerza la entrada de la temporada alta en Marbella, la avanza en lo que es la parte de mayor actividad hotelera, pero también quiere decir otra cosa y es que los hoteles de Marbella ya desde el mes de mayo están funcionando muy bien y debemos decir que las previsiones para la temporada además son buenas, serán objeto de tratamiento en una rueda de prensa específica, pero sí que es importante el hecho de que estamos teniendo problemas para poder alojar a alguno de los asistentes con motivo del alto grado de ocupación que están teniendo los hoteles de Marbella en estos días. Sobre las características del Congreso hay que decir que, como hemos dicho al principio, es el decimosegundo y algo que también habría que subrayar y es que habitualmente estos congresos en otros destinos donde se han celebrado han concitado la presencia de alrededor de unos 1.000, 1.300 participantes por cada congreso y en Marbella ya vamos por 1.800. Además digo ya vamos por 1.800 porque en un primer momento estábamos barajando una cifra de asistentes de 1.500 y en los últimos días se ha celebrado el proceso de inscripción de tal manera que algunas de las actividades que estaban previstas realizar han tenido que cambiarse la ubicación como consecuencia de que no había foro suficiente para dar cabida a todos los participantes. El Congreso viene a Marbella con motivo del trabajo que se viene realizando desde el Palacio de Congresos para la captación de este tipo de actividades. Hay que agradecer muy especialmente a Laura de Arce el trabajo tan intenso que está haciendo para poder traer congresos a Marbella y no solo para captarlo sino también en el desarrollo de la organización de los congresos en la ciudad que podemos comprender que cuando estamos hablando de coordinar los movimientos de 1.800 personas por la ciudad en distintos sitios pues es un trabajo añadido del cual también hay que hacer un agradecimiento público a Laura y al equipo del Palacio de Congresos. A mí me gustaría resaltar la importancia que tiene este tipo de actividades para Marbella porque estamos hablando no solo de la ocupación hotelera que se prolonga a lo largo de toda una semana con este altísimo número de participantes que estamos teniendo sino que además muchos de los participantes que vienen que vienen de todo el mundo porque además hemos intentado hacer una estadística de la procedencia para ver cuál predominaba y la organización ha sido imposible que nos diga una nacionalidad que tenga predominio. Es decir, tenemos gente de absolutamente todo el mundo en estos días en el Congreso y como digo muchos de ellos es la primera vez que vienen a Marbella su primera toma de contacto con la ciudad y lo que intentamos desde el Ayuntamiento es con todo el trabajo de logística y la atención especial que les queremos dar que realmente se ven una muy buena impresión de la ciudad de forma que en el futuro en sus vacaciones puedan repetir sus visitas a Marbella. Y debemos decir que el Congreso empezó ayer y que además ha empezado muy bien. Ayer ya tuvieron lugar a lo largo del día las jornadas de trabajo en el Palacio de Congresos y por la tarde, alrededor de las 9 de la tarde, tuvo lugar en la Plaza de la Iglesia el cóctel de bienvenida a todos los participantes y la verdad es que hay que decir que fue un gran éxito. Había muy buen ambiente, los participantes están muy contentos. Yo creo que además el esfuerzo que se ha hecho para darles actividades paralelas al Congreso es muy importante. Ayer, sin ir más lejos, tuvieron también lugar algunas actuaciones musicales particularmente de flamenco en la Plaza de la Iglesia y la verdad es que hay que decir que fue una actuación de mucha calidad que ha reforzado también el aspecto de ocio del Congreso cosa que, por cierto, a los organizadores también les ha valido de satisfacción porque, lógicamente, los asistentes están bastante contentos. Yo no me voy a extender en lo que son las actividades paralelas que van a tener lugar con motivo del Congreso eso se lo voy a dejar a Laura de Arce para que a continuación lo explique pero antes de eso voy a hacer la palabra a mi compañera Alicia Jiménez para que explique un poquito más a fondo y los detalles del Congreso de qué organización es la que lo trae Marbella y, en definitiva, qué es lo que está pasando en estos días desde el punto de vista médico en la ciudad. Así que, cuando quieras. Para el Ayuntamiento es importante que se asocie el nombre de Marbella con Congresos de Salud y como delegada de Sanidad es una gran satisfacción tener Congresos médicos en general en nuestra ciudad pero cuando son de especialidades tan novedosas como es la medicina fetal la satisfacción es doble porque hoy en día empezamos a ver como normal es que se puedan operar y tratar enfermedades antes de nacer y eso es el motivo de este Congreso más que el objetivo de este Congreso y es verdad porque aunque hoy nos va pareciendo más normal esto hace unos años era impensable pensar que se pueden operar enfermedades como esquina bífida como tumores, como problemas cardíacos antes de nacer pues no hubiera sonado como ciencia ficción y es ciencia real de ahí la importancia de que este Congreso se celebre en nuestra ciudad lo celebra, lo organiza la Fundación de Medicina Fetal para que ustedes sepan esta fundación tiene sede en Londres es una fundación que organiza un Congreso al año un Congreso Mundial al año donde participan los principales expertos internacionales y jóvenes investigadores en materia de salud fetal de medicina fetal pero no solamente va dirigido a esos especialistas en medicina fetal van dirigidos a cualquier profesional que tenga interés clínico en esa materia es más, esta fundación apoya la investigación y la formación en estas materias con más de 20 millones de euros que es la que destina a esta faceta de investigación es más, aparte es una fundación que tiene un gran campo en ayuda humanitaria y tiene muchos programas en el tercer mundo especialmente en África se habla mucho de medicina fetal pero no solamente se limitan a los problemas de enfermedades enfermedades y casos en fetos también se va a hablar y se va a tratar de la salud de las madres es importante por ello que este tipo de congresos tan novedosos se celebre en nuestra ciudad porque en esta jornada como bien han dicho que va a durar cinco días es un congreso de lo más largo es raro encontrar un congreso médico de tantos días este congreso va a durar cinco días y con un horario muy amplio donde se va a tratar muchísimos temas relacionados con la salud y es positivo para la ciudad porque se va a asociar el nombre de Marbella aparte de que tengamos un excelente clima y unas excelentes instalaciones turísticas con la excelencia en salud y eso es bueno porque a nivel internacional que la referencia de Marbella como ciudad de salud es muy importante yo estoy segura de que todos los asistentes a este congreso aparte de llevarse una gran formación personal se van a llevar una gran impresión de nuestra ciudad y se van a llevar sobre todo una gana enorme de volver a disfrutar de nuestra ciudad desde el ayuntamiento se apoyará y seguiremos apoyando todo este tipo de iniciativa en materia de salud que se asocie el nombre de Marbella a salud y bienestar y para ya le paso la palabra a Laura que nos va a informar un poco más bueno pues después de lo que ha comentado José Luis y de lo que ha comentado Alicia la verdad es que lo que queda ya decir es un poco todo lo que ha sido el tema organizativo del congreso han sido nueve meses de duro trabajo y de duro trabajo de verdad por parte de todo puesto que es un congreso que además lo organizaba una fundación no había una agencia involucrada que normalmente es la que le puedes echar toda la carga toda la responsabilidad de cualquier pormenor sino que ha sido directamente el trato nuestro con la fundación con lo cual eso lleva muchísimo más pues si no trabajo muchísimo más papel muchísimo más emails al cabo del día como veinte en el último mes creo que ha sido se ha tratado de hacer un programa bastante ambicioso como decía José Luis comenzaba ayer con el cóctel recepción en la plaza de la iglesia mañana tienen una cena de gala que estaba prevista que se hiciese en la plaza de toros de Puerto Banús pero debido a que los números suben y suben y ayer ya iban por casi 1800 lo que estaba confirmado para la plaza de la iglesia pues se ha tenido que cambiar de vocación a última hora se van a la finca de la Concepción que tiene mucho más aforo y bueno pues vamos un poco dentro de que todo estaba bastante organizado pues teniendo en cuenta que las inscripciones sigue habiendo y que hoy también antes de venir para acá seguían inscribiéndose nuevos no solamente son médicos porque son médicos son estudiantes son también científicos en fin parece ser que este señor que es el que preside la fundación es uno de los médicos más importantes en esta rama de medicina fetal y ayer me comentaban que realmente los médicos vienen a oírle hablar sobre todo a sus ponencias puede ser que hay momentos en que el aforo del Palacio de Congreso está lleno los 1500 personas ayer estuvo casi lleno todo el rato pero se refuerza mucho más cuando este señor tiene sus charlas porque es realmente a quien vienen a escuchar entonces bueno pues yo creo que ha sido un éxito está siendo un éxito tampoco hasta el final y el jueves ya o el viernes haremos un balance tanto para la ciudad como para la capacidad organizativa de Marbella para este tipo de eventos con este número de personas como decía Alicia nunca ha habido un congreso tan grande ni el número de personas en Marbella ni el número de días con lo cual eso pues lo hace quizá un poco más si no más difícil más un reto un reto mucho más grande si somos capaces de llevarlo a cabo y creo que sí y que está saliendo todo muy bien y están encantados con la ciudad creo que es un buen comienzo para poder apostar por estos congresos ya no solo los que habitualmente tenemos de 700 800 personas sino ir a otros números mucho más grandes así que en ello continuamos y en ello seguimos todos los que Gracias.